¿Qué tal? Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Un poco desaparecido, andamos. Bueno, es que la cosa aquí está ruda. Aquí en Venezuela la cosa no es mantequilla. Hay que salirse a buscar la vida. Bueno, esto es una imagen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos trataron de ingresar al país, pero fueron rechazados por la aerolínea Copas, o Copa Panameña, que no dejó que ingresaran al vuelo, al avión, y Maduro le tenía preparado una sorpresita por si acaso le fallaba el plan de Copa. Ellos tuvieron que desviarse hasta Colombia. De Colombia van a saltar a Cúcuta, y de Cúcuta van a ir al puente, o uno de los puentes de la frontera con Venezuela. Esta comisión, integrada por varios miembros, ha dicho que hace mal Maduro en prohibirle la entrada al país, porque ellos venían como veedores, como analistas, como evaluadores de los derechos humanos en Venezuela, y si se cumple o no la legalidad en este país. Vamos a dejar correr el video, porque yo tengo varias acotaciones, análisis y puntualizaciones, respecto al trasfondo que esconde esta visita. Yo siempre le he educado a ustedes, en mis distintos videos, que para que no se dejen engañar por los medios de comunicación, que aquí en Venezuela cualquiera cae. Mira, te voy a decir una cosa al margen. Aquí han caído connotados periodistas. Han caído presa, preso. Del engaño, bien del gobierno o bien de la oposición. Para que ustedes vean lo complicado que es entender el caso Venezuela. No es mantequilla. Ahora estos señores han dejado sus reservas del caso y han denunciado a Maduro. Vamos a escucharlos. Seguir adelante con su visita. Vamos a Colombia, en Bogotá. Y a partir de Bogotá vamos a Cúcuta, para encontrarse con las víctimas y las personas venezolanas que están en la frontera con el país, a la invitación y con el apoyo del gobierno de Colombia. Ahora bien, hay que contextualizar toda esta información para, pues, saber a qué atenernos. Días antes de esta visita, el gobierno de Venezuela le dijo a esta comisión que no serían recibidos porque, número uno, Venezuela, desde el año pasado, ya no forma parte del sistema interamericano de derechos humanos y por extensión de la OEA. Número dos, en consecuencia, no tenían invitación. Y número tres, al no estar Venezuela dentro del sistema de la OEA, pues, no podrían reconocer su personalidad jurídica al representante que tiene Juan Guaidó allí en la OEA. De tal manera que, si el gobierno venezolano, días antes y con mucha anticipación, redacta esta carta en puño del canciller Jorge Arreaza, ¿Cómo es que luego estos señores deciden venir a contracorriente del gobierno venezolano y a forzar prácticamente su entrada? ¿Qué pasó? Que Maduro se adelantó, conversó con el gobierno panameño y como Panamá tiene muchos resortes y cables pelados aquí en Venezuela, sobre todo en materia económica, es muy probable que hubo la presión respectiva, la presión diplomática, para que estos señores no abordaran el vuelo. Es como que nosotros quisiéramos viajar a Estados Unidos o a cualquier país que exige, por ejemplo, una visa y nosotros nos presentamos al aeropuerto con el pasaporte, pero sin la visa, probablemente la aerolínea en Potestad no te deje acudir al avión porque vas a ser rechazado. Es lo mismo que, guardando las distancias, por supuesto, está pasando en este caso. Jorge Arriaza para el 27 de enero, estamos hablando de 4, 8 días, una semana de anticipación, dice lo siguiente, vamos a leer un párrafo solamente de la carta del canciller que se la dirige a Paulo Abrao, que es esta persona que estaba hablando hace un momento, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Dice, al respecto, me permito recordar que en fecha del 27 de abril 2019 entró en vigencia la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos realizada por el gobierno venezolano de conformidad con lo dispuesto del artículo 102, en consecuencia, a partir de la mencionada fecha, la República Bolivariana de Venezuela dejó de ser Estado parte de la Organización de Estados Americanos. Adicionalmente, en ningún momento el gobierno de la República de Venezuela ha invitado o dado anuencia a la CIDH para realizar una visita al país tomando en cuenta lo antes señalado y el histórico y respeto de la Comisión a los principios que rigen el tratamiento. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí lo de Jorge Reaza. Amigos míos, yo te voy a decir una cosa. Tú odias a Maduro. Perfecto, está bien. Pero tú te vas a poner a defender a estos tipos. Sí, les voy a decir tipos. A estos señores de la Organización de Estados Americanos que son unos verdaderos protegedores, vamos a decirlo así, de violadores de los derechos humanos. Que aquí en Venezuela se violan los derechos humanos como se violan en España, como se violan en México. En México ha habido más de 60.000 muertos, por ejemplo, con el narcotráfico. Allí aparecen todos los días, prácticamente, colgados a las personas. México es uno de los países donde más matan a mujeres, por ejemplo. Es uno de los países donde integra el terrorismo. Como se violan en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene tres estados entre los 10 más, entre los 15 más violentos del mundo. Allí el 60% de la población está armada. Allí los policías hacen y deshacen todos los días con los migrantes y no los migrantes. Allí se violan. Si hay un estado policial, si hay un estado duro para la violación de los derechos humanos, Estados Unidos, como lo viola Chile, por ejemplo, en Chile hubo más de 400 personas cegadas por perdigones, que le sacaron prácticamente un ojo, que quedaron víctimas de la violación de los derechos humanos por protestas. Y nada se dijo de la violación de los derechos humanos en Chile. Allí hubo más de 20 mujeres quienes violaron, quienes la agarraron en la protesta y después la violaban en las cárceles, los mismos policías chilenos. Ahí hubo más de 11 muertos en Chile arrollados por vehículos de la policía de Pinochet, de, perdón, de Pillera. Allí todos los días en Chile se están violando los derechos humanos y nada dice la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo. O en Brasil, que tiene uno de los estados más violentos que hay, uno de los tres top de, como por ejemplo Sao Paulo, como por ejemplo Río de Janeiro, allí juega la droga que juega el garrote. Y allí los malandros hacen y deshacen. Y allí las autoridades hacen y deshacen con esos malandros. y allí no dicen de la violación de los derechos humanos. Que Maduro es un violador, yo sí creo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Que tú odies a Maduro, está bien, pero que te pongas a defender a estos tipos que vienen con una, con una, ¿cómo se llama eso? Con una postura política. O me vas a decir tú que estos señores son independientes. Me vas a decir tú que estos señores no obedecen a una línea geopolítica. Me vas a decir tú que estos señores no son de la oposición. Me vas a decir tú que estos señores vienen a hacer un trabajo químicamente puro, químicamente independiente. No me jodas, chico. Aquí hay que decir las cosas como son, ¿vale? Nosotros no podemos estar apoyando este tipo de cosas. Más allá de que nosotros odiemos o no a Maduro que estemos o estemos de acuerdo que es un mal o no es mal gobierno. Nosotros tenemos que ser ante todos venezolanos y no nos podemos dejar atropellar por esta gente que han hecho de la Organización de Estados Americanos un conclave de los Estados Unidos que el gobierno que no caiga a los intereses de los Estados Unidos va para afuera y le vienen y que se violan los derechos humanos y que si las cárceles y que se... ¿Quiénes emiten aquí los informes de los derechos humanos? ¿Tú te has puesto a pensar de dónde ellos escogen esos informes? Te lo voy a decir claramente. Los informes son escogidos en su mayoría por las ONG que a su vez están financiadas por el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos europeos. que si ONG para las cárceles que si ONG para no sé dónde y ustedes saben de dónde estos señores de estas ONG aquí en Venezuela redactan sus informes de los medios de comunicación y ustedes saben quiénes son los medios de comunicación en Venezuela están de un lado o están de otro es decir no hay una metodología que sea científica que sea transparente que sea ecuánime que sea equilibrada no me vengan a cortar con ese cuchillo no me vengan a hacer un escándalo porque no me gusta maduro es como que tú tuvieses una persona que te robó y tú contratas un sicario para matar a esa persona que te robó entonces tú te vas a volver loco tú vas a desconocer todo porque estás lleno de odio contra esa persona y eres capaz de contratar un sicario a ese extremo vas a llegar o vas a ser una persona consciente y vas a utilizar otros caminos estos señores vinieron fue a provocar está bien yo aplaudo maduro chico está bien que no lo hayan dejado entrar porque tienen que entrar aquí a estar echando varilla aquí todo el tiempo a estar haciendo informes tergiversados a estar diciendo mentiras o medias verdades aquí nada de lo que se dice en Venezuela de estos informes son verdades o son verdades a media porque vienen todo el tiempo sellados por una sola parte de la realidad es la parte de la oposición aquí no se escuchan a los líderes chavistas no se escuchan porque no existen porque no les importa porque quieren derrocar al gobierno yo no podré estar de acuerdo con maduro y bastante crítica que le hago a maduro pero una cosa es que yo le haga crítica maduro y otra cosa es que me ponga una venda en los ojos para estar ¿cómo se llama esto? poniéndome de lado de estos farsantes porque no van a Colombia ahí si juegan agarrotes que se violan los derechos humanos ahí prácticamente todos los días matan un líder social ¿por qué? porque esos líderes sociales si lo dejan hacer su trabajo de organizar a los pobres tumban prácticamente al gobierno de los ricos que tiene más de 40 años poniéndole la pata encima a la clase media a la clase trabajadora en Colombia y no dicen nada ¿por qué no dicen nada de Bolivia? pues ustedes no vieron la cantidad de muertos que hay en Bolivia o ustedes no vieron el golpe de estado que se vio en Bolivia me van a decir que no hubo un golpe de estado en Bolivia o me van a decir que la señora Añez ¿qué? es una mantequilla de los derechos humanos persecución muerte violaciones en Bolivia ¿y por qué no van allá a hacer un escándalo? ah si vienen para Venezuela no chico no chico yo no estoy de acuerdo con esto con estos farsantes que vienen ¿a qué? ¿a qué vienen? háganme un buen trabajo equilibrado honesto transparente que no esté viciado que no esté lleno de dinero de por medio que no esté lleno de intereses políticos de intereses empresariales de intereses económicos hágamelo con una metodología transparente pública objetiva no me lo llenen con retazos de periódicos con recortes de portales de prensa con inventos de periodistas que se la pasan creando fake news creando inventos y cosas por el estilo chico yo voy a dejar el video hasta acá porque esto realmente a uno como venezolano más allá de lo que las consideraciones políticas a uno le tiene que indignar este tipo de cosas lo voy a dejar hasta aquí para que tú me des tus evaluaciones sea usted chavista independiente o opositor no me importa dame tus evaluaciones tus puntos de vista tus reflexiones dime es Venezuela el único país donde se vieron los derechos humanos porque hay ese foco latente contra Venezuela porque a Venezuela se le persigue solamente y el resto de los países o es que en Argentina por ejemplo no se violan los derechos humanos o es que en Ecuador no se violan los derechos humanos o es que en Colombia no se violan los derechos humanos y porque allá no hay esa bulla ah porque son gobiernos de derecha ah porque la derecha es la que gobierna prácticamente el hemisferio entonces me van a decir ustedes que son transparentes o sea que van a venir es como que uno tuviera un profesor que te odia o que te tiene como dicen la pata montada o el ojo puesto entonces uno se tiene que quejar algo así te dejo para que tú me des tus evaluaciones tus puntos de vista muchas gracias y será hasta la próxima